Un saludo cordial, que mucho gusto, sí, claro, papá, papá, nos está pidiendo el sacudito por este lado, ¿qué vemos? Vamos a cantar, señor Necho, por ahí, vamos a cantar ese único tema del señor Federico Caballero, allá de Monterrey Caballero, ese tema, señor Necho, señor Necho, ahí ahora quiero mandar un saludo hasta Tijuana, Necho, hasta Radio Parallaro, la 23.5, allá con las socias, que están escuchando mañana que la transmisión de aquí, un saludo de mis amigas las socias, hasta Tijuana. ¡Suéltame esa punta y todo loco, con gusto y cariño, ¡suéltale, besa! ¡Suéltame esa punta y todo loco, con gusto y cariño, ¡suéltame esa punta y cariño! ¡Suéltame esa punta y todo loco, con gusto y cariño, ¡suéltame esa punta y cariño! ¡Suéltame esa punta y todo loco, con gusto y cariño, ¡suéltame esa punta y cariño! ¡Suéltame esa punta y cariño! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!